La compañía Artefacto Danza presentó el espectáculo de Sol a Sol en el Teatro JJ Herrera de Jalapa. Para esta ocasión, el coreógrafo Luis Eduardo Reséndiz montó dos obras nuevas, trazando arcos de tiempo con sus movimientos. Esta función tuvo el objetivo de apoyar a la bailarina y estudiante de la Universidad Veracruzana, Amaranta Cabañas. Ella estudiará el último semestre de la licenciatura en danza en la Universidad del Valle de Cali, Colombia, explica Talía Pedraza, directora de la compañía Artefacto. Estamos muy contentos porque una vez más la solidaridad nos reúne al artefacto y al público y es para recaudar fondos para Amaranta Cabaña, que después de seis años de carrera de danza, logra irse de intercambio académico a la Universidad del Valle en Cali, Colombia. Otro caso destacado en la compañía es el de Sofía Carmona, quien fue aceptada en la escuela de José Limón y en Opus Ballet, después de haber participado con Artefacto Danza, lo que habla del alto nivel de la compañía. Patricia Luna, RTV, Más Noticias. Gracias.